Amigo y tú muda y ya lo y occidente y amas comuniquilo y distrumpedis prie de cadencio de Chineo, si de facto dio estos pura trombo. La o mi opinión, las centeno venas de ideología, discriminación, que yo ando es el escudí marimedo de occidente y amas comuniquilo y por ataque Chineo. Y hoy occidente y lando opinas que el socialismo sistema de Chineo es descontamnida al fiasco esperante que iam Chineo y los surmalnovan voyante sobre dió. También, facto y pruebas que tu mujer de chiaro y día de rallo ne influas Chineo. Negmal helvas a la lando es de la dua gran economía del mundo. Ebrevivo las demandas, mientras que la China economía no tenía espacio para la vía sin posesión. La playa fresa del interior tenía alturas al ser externo de capital y aprió 160 mil millones de dólares en el año 2021. Y muchas instituciones y instituciones de prognosis que la China economía realiza creciendo de cerca de 8% en 10 años. Cedere, por el parte de Europa y que usó una economía en Chineo, por lo que vás digas, si han investido. Evidente, muchas instituciones y compañías estas tres optimizas y plena de desarrollo de Chineo. Las dos semanas niña amigo Ronald comentas al mí dirán de que andáwee niñeníamos planes de visitar Chineo, sino que no éstas tembom por cambiar si el plano. Amigoy, chuvi visitis Chineo andáwee? Yo éstas via opinión pre-Chineo. Chuvi volas de darle conigui al Chineo lúdas gravan loron en la internacional como numo. Chismorgau! 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 Chismorgau!